Bueno, hoy os traigo el último trabajo que he hecho, es un encargo para un bebé de niña, para Julia. Y es la primera vez que trabajo con tapas acolchadas, ¿vale? Esto lleva como una colchita pequeña para que haga más relieve la portada. Ahora, aquí le he puesto una ventanita, que si abres por la parte de atrás, tiene una rándula en la que pone una tarjeta y pones la foto para que se vea. Lo único que como yo ya la tengo sacada la foto del bebé puesta y eso, pues la he quitado para que no se vea. Aquí he realizado este troquelado y aquí he puesto mi primer álbum. El cierre lo he hecho con encaje rosa. Y las dos primeras páginas van dedicadas al tema embarazo. Aquí le he hecho un bolsillo en el que va una tarjeta para un CD, para el tema ecografías. Un CD con más fotos, si tiene más fotos. Aquí, esto que va así. Tiene para poner unos fotitos. A ver si atino. Estoy con una mano, se me ha roto donde engancha la cámara. Y estoy un poco al revés. Estoy un poquito al revés. Vale, esto va así. Cada hoja lleva su tarjeta. En el tema de embarazo, en las tarjetas no he puesto nada. Luego ya cuando empieza el embarazo, sí que le he puesto el tema de los meses. Esta se abre así. Esta se gira. Va con cierre magnético. Cuando le das la vuelta se pega. Y aquí tiene un bolsillo para meter más fotos. Y además también se pueden pegar por aquí. Esto se abre así. Y tiene para poner tres fotos por aquí y cuatro a este lado. Aquí le he troquelado este marquito en el que pone Me llamo, he nacido, para rellenar con el nombre, el peso y los datos del bebé. Y aquí es donde ya empiezan las tarjetas, que van por meses. Esta va así, así y así. Tiene aquí un bolsillito para meter más fotos y aquí igual. Esta la he dejado lisa. Aquí igual, le he troquelado esto de tal manera que cuando pegue las fotos se le queden con este marquito, ¿vale? Aquí le he puesto el vestidito en el que puede poner otras dos fotos. Aquí pueden meter más fotitos. Aquí tenemos otro bolsillo. Este va con cierre magnético. Este va así, así y por aquí otro bolsillo. Aquí tenemos una cascada. Y aquí unas ventanitas. Y este es el álbum. El troquelado aquí es su nombre. Y nada, voy a ponerle unos detalles que me faltan y le voy a entregar a la dueña. Bueno, ando muy justa de tiempo para hacer tutoriales porque tengo un proyecto que me está ocupando bastante tiempo, pero en cuanto pueda. De hecho, tengo ya cortadas las piezas y todo para hacer un álbum como este, con la cortada así acolchada. Pero necesito terminar el proyecto que luego más adelante os informaré y ya me pongo al día con el canal. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por ver uno de mis vídeos y nos vemos en el próximo.